El Centro Hidrometeorológico Regional Boca del Río presenta su boletín número 605. El canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México y el avance hacia el este-sureste del Frente Frío número 9, actualmente extendido sobre el noroeste y norte del mismo golfo, provocarán aumentos de nublados y del potencial de lluvias sobre los estados de Tamaulipas y Veracruz. Dichas lluvias se prevén significativas en zonas de planicia y costa del centro y sur de la entidad veracruzana, esperándose fuertes de 25 a 50 milímetros, acompañadas por actividad eléctrica sin descartar puntualmente muy fuertes. En el resto de la región, las lluvias serán de 0.1 a 25 milímetros. El viento será del norte y noreste en Veracruz, con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora y rachas en las zonas de tormenta. Las temperaturas mantendrán ambiente cálido en zonas costeras y templado a fresco en la montaña durante el día. El aire frío asociado al frente número 9 incrementará la velocidad del viento proveniente del norte con rachas de 60 kilómetros por hora en la costa, así como un ligero descenso de temperatura en ambos estados. Esta última condición se resentirá mayormente el día viernes. Recomendaciones a la población en general. Seguir con las medidas preventivas ante las lluvias que pudieran presentarse en los siguientes días. Atienda las indicaciones de protección civil. Siga pendiente de las actualizaciones del pronóstico meteorológico. Elaboró Juan Brambila e informó Cintia Rajal.